Buenas tardes, nos encontramos en el Valle de las Cañas, son las 7 y 2 minutos, va a dar comienzo el partido de Liga Sub-18, la primera división entre CRC Pozuelo y Liceo Francés. He intentado azar Liceo, parece, a ver si, o sea, parecía desde aquí una van, no sé, creo que no ha sido apreciado por el árbitro, pero sí apreciado este otro, bueno, será balón Liceo. Intento de penetración de Klusal. Jugador de la española. Avanza a metros Liceo. Liceo. Y vuelve a una ventaja anterior el árbitro. Con placaje ahí de CRC, pero continúa Liceo. Palón que tenía Teo, se va al suelo. Guillermo. Germán y ensaya Patea Elliot y transforma Buen saque, profundo Matié rompe Matié, se escapa Adrián se va el balón al suelo intentan romper aguanta CRC y recupera en avant ese balón golpe de CRC pide repetir ese saque el colegiado Matié 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 El balón ha interrumpido el balón, pero no han conseguido apropiarse de él. El árbitro vuelve a una Habana anterior y el balón será para Liceo. Consecutivos pick-and-go y continúan con la posesión y avanzando. ¿Tienes aquí el Liceo? ¿Tienes aquí el Liceo? Bateo corto de Elliot. La pata que salió será Touch para CRC. ¿Tienes aquí el Liceo? Pues el balón que ha robado Liceo a la carrera CRC. ¿Qué es la Resape? Consat, Theo. Mathier. ¡Compañones! ¡Qué bonito hostia! ¡Vale Rubén! ¡Vamos, Guille! ¡Vale Rubén! ¡Vale Rubén! Es que me han tenido que jugar bien, tío. Con mi chica te hagan eso, tío. Es la puta vida, tío. ¿Estoy hecha? 8 de noche. Regalo, regalo, Gavard. Qué bien, Gavard. Adrián Gavard. Para Peña. ¡Gavard! Abajo. Saca con imprecisión CRC. Y será Tuch para Liceo. ¡Vamos, Olmos! ¡Vamos, Olmos! ¡Vamos, Olmos! ¡Vamos, Olmos! El CRC no consigue superar nunca la línea de 22, contraria. ¡Vale, Rubén! ¡Vamos, Ville! ¡Ville, bien! ¡Ville, es tuya! ¡Cuidado! ¡Vale, Rubén! ¡Vale, Rubén! ¡Vamos, Olmos! ¡Vamos, Olmos! ¡Vamos, Olmos! ¡Vamos, Olmos! ¡Eliot! Elliot intenta romper... Lo han parado... ¿Por qué? ¡Vamos, Olmos! ¡Vamos, Olmos! ¡Vamos, Olmos! ¡Vamos, Olmos! de ensayo, Adrián Gabás ¡Meteo! 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 Intenta avanzar CRC muy duro a la delantera del Liceo ¡Meteo! 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 ¡Baja mi Roque! 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 ¡Buen pase a... y ensayo del ala de Nico Rocaries Buena patada de Nico Rocaries Buena patada de Nico Rocaries ¡Baja mi Roque! ¡Baja mi Roque con el balón! ¡Baja mi Roque con el balón! ¡Baja mi Roque con el balón! Han robado balón Liceo Rubén Rubén para Mathier para Octavo ¡Que bien Octave! Tiro para Guillermo ¡Bien! 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 Elio Con Mathier Len Czyli It Factory Elliot. Mateo. Matié y ensayo... muy bonito Ah no Era, era, me leí CRC Venga tío, venga Venga, 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 venga Bien, bien tío Sácalo, sácalo Bien, bien, bien Venga, 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 dale Lo unto el enorme tú Bien, Lee Bien, Lee Bien, Lee Sí, sí, sí private Bonito ensayo de Z Wick De Córdoba, Juan Córdoba. Cuando quiera. ¡Bien, Jorge! Que no tenían que haber calentado. No, no, sabía. ¡Bien, Guillermo! ¡Bien, Blanc! ¡Bien, Mariano! ¡Va con Pol, va con Pol! ¡Bien, Matié! ¡Bien, Juan! ¡Bien! ¡Bien, Juan! ¡Bien! Bonita jugada de nuevo, aunque esta vez anulará. ¿Han visto qué puñetazo le ha metido mamá? Eso está muy mal, ¿eh? Hay que jugar un juego sucio, ¿eh? Eso lo hacen malos partidos, macho. Ahora ya se empiezan a mosquear y ya tenemos jáleos. Los grandes que son, miedo en miedo. Alex, a jugar, Alex. Esto es una pena, ¿eh? A ver, que voy a grabarla aquí. Voy a echar ahora así un poco para adelante. Se graba de esa situación ahí de... Muy bien, Guillermo. ¡Lizé! ¡Vamos! ¡Lizar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lizé! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Arriba Juan! ¡Arriba! ¡Bien Guille! ¡Faleciña! ¡Muye bien Guille! ¡Vale, Rubén! ¡Que no caiga, que no caiga! ¡Que no caiga! ¡Que no caiga! ¡Vale, Rubén! ¡Fuego! 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 ¡Presiona! 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 ¡Líganos! ¡Maribel! ¡Maribel! ¡Bien, Rubén! ¡Bien, Rubén! ¡Vamos a aumentar el partido! Ahora que lo grabas, pero sin música ni nada. O sea, así somos. ¡Miramos el campeón! ¡Arriba! 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 ¡Coloca la línea! ¡Arriba! ¡Muebla, Rubén! ¡Muebla, Rubén! ¡Arriba! 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 ¡Mirguigues! ¡Envite! ¡Envite! ¡Vởigues! ¡N0 con L2! ¡Mateo! ¡Por el balón! ¡Por el balón! ¡Arriba! ¡Apple! ¡Gracias a ¡Vale! 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 ¡Dale, Jorge! ¡Dale! ¡Derecha! ¡Vale, hombre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Joe! ¡Ven a la derecha! ¡Sigo! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza ahí! ¡Aquí está el club! ¡Bien! 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 ¡Que buena gaba! ¡Bien! 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 ¿Qué tal lo hiciste de año? ¡Super! ¡Bien! ¿Qué tal vosotros, señor? Bastante bien. Es que... Contra Cisneros. El B les ganó. No, este año está bien. ¿La nuestra? No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Jugaron una amistosa contra Cisneros, ¿no? ¿Quienes? ¡Fernico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí fue! ¡Aquí fue! ¡Cantalla! ¡Otra abajo de pa! ¡Bien! ¡Terminamos! ¡¡¡Ven! ¡Ju-chu! ¡Que no sea nada! ¡Que nacido! ¡Maya! ¡Vamos arriba, vamos! ¡Vamos Rubén! ¡Vamos Rubén! ¡Bien Rubén! ¡Sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dale Germán! ¡Mete a Izal, lo mete ahí! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vente, suelta! ¡Vamos! ¡Joder Uri! ¡Oh, come on! ¡Hombre! ¡Joder! ¿Por qué? ¡Vente! ¡Joder! ¡Vente! ¡Fantosa! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente, Germán! ¡Vente, Nico! ¡Vente, Nico! ¡Vente, Nico! Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sube, Patrick! ¡Sube! ¡Más! ¡Más! ¿Qué tal? Un miro ¡Bien Dani! ¡Adiós! 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 ¡Bien, Nico! ¡Dadpecto, Dani! ¡Bien! ¡Dápido Dani! ¡Get down! ¡Get down! ¡Presión, presión! ¡Ahí! ¡Ale, déle, él arrive! ¡Ale, uno, dos! ¡Viene Octave! ¡Germán, es rápido, eh! ¡Venquiín! 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 ¡¡Venquiín! ¡Venquiín! ¡Venquiín!, ¡seguidó! ¡Bien, Guilleme! ¡Vamos! Otra, una, otra... ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Dos ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Muardo! ¡Arriba! Ataca, Colón ¡Bien! 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 ¡ champagne! ¡Bien! 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 ¡Dale, Guille! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, Guillén! ¡Bien, Guillén! ¡Bien, Guillén! ¡Bien, Guillén! Seguimos! 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 Seguimos!